¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy Peter Hoffman, representante de la Asociación Automotriz del Perú, organizadores de automecánica, viene al programa para anunciarnos este importante evento, una feria de suministros y autopartes por primera vez en nuestro país. Con esto y más, tras la pausa. Bien amigos, ahora nos vamos al mundo del automóvil, particularmente vamos a conversar con Peter Hoffman, presidente del Comité de Suministros de la Asociación Automotriz del Perú. Se viene una feria importantísima, una feria de suministros y accesorios para la industria automotriz de nuestro país. Y Peter viene a comentarnos de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenas noches, Peter. Gracias por estar con nosotros. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame sobre esta feria, Automecánica. ¿Es la primera? Sí, es la primera feria que hacemos en la Asociación Automotriz y creo que en el país también va a ser la primera en este género, porque queremos reunir en esta feria a todas las empresas que de una u otra manera están ligados al sector automotor, dejando de lado evidentemente a los representantes de marcas que ya tienen su feria particular, donde se concentra la exhibición de todo lo que son vehículos. Es una derivada del motor show. Claro, que todo el mundo que está detrás de un vehículo, que la gente no lo percibe muchas veces y que tiene tanta importancia como la publicidad que se hace al automóvil y todas las características que tiene. Claro, porque al final el automóvil se asume las partes, ¿no? O sea, obviamente. Y las partes no funcionarían el carro, ¿no? Las partes no funcionarían el carro. Ahora, me inquieto a pensar que es una feria más de negocio a negocio o también es para el consumidor al final. No sé, de repente equipos de música, accesorios, GPS, en fin, una larga lista también incluye. Claro, en general es todo lo que tú has mencionado, pero esta es una feria técnica, ¿no? Donde no, digamos, no es una feria de hogar donde está abierta al público en general. Está abierta el ente que pueden asistir, no hay ningún problema. Pero estamos enfocándonos más a los empresarios que están inmersos en el negocio del mundo automotor, ¿no? Sean talleres, refuesteros, todos los que están trabajando y que al día a día se ocupan en algún tema que está relacionado al automóvil. ¿Esto incluye, Peter, de pronto, por ejemplo, los mismos concesionarios? Porque, no sé, pues, los concesionarios de Nissan, de Toyota, de Audi, de todas las marcas que se comercializan, también podrían participar de alguna forma. ¿O es más para la tienda de equipos, la tienda que cambian los electrodomésticos, los talleres que hacen los servicios a los autos? Claro, como bien dice, la feria está denominada de suministros, autopartes, reparaciones automotrices y seguridad vial. Entonces, queremos en esta feria reunir a todos los que son proveedores, justamente para lo que son talleres y servicios, ¿no? Sea autopartes, sean equipos, herramientas y todo lo que, digamos, está relacionado para que el vehículo, de una u otra manera, funcione adecuadamente. Tanto en todos sus componentes, como en lo que es seguridad y todo lo que es confort. Para tener una idea de los órdenes de magnitud de la industria, si el tamaño marcado de vehículos nuevos es como el equivalente a 10 en valor de dólares, 10 millones, 10 mil, lo que fuese, ¿cuánto es el valor de las autopartes y accesorios de suministro? Se me ocurre que es varias veces. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Si tomamos en cuenta que el año pasado se han inscrito 145 mil vehículos nuevos aproximadamente, eso lo multiplicas con un valor X promedio de un vehículo, te dan una cantidad que nosotros, haciendo algunas estadísticas todavía que no están del todo afinadas, estamos todavía por debajo de esa cifra. O sea, hemos más o menos en la reducción automotriz hemos estimado de más o menos 1.100 millones de dólares lo que se ha importado. Ahí todavía no hemos considerado lo que es fabricación nacional, no hemos considerado lo que es combustible, ¿no? Y estamos afinando esa cifra, pero creo que no llega a esa margen porque uno no gasta en el mantenimiento, en la reparación de un vehículo, lo que te puede costar un vehículo. Te creo, pero tú me estás comparando con respecto a la venta anual y yo estoy pensando en el parque automotor, obviamente. O sea, si comparamos el parque automotor consumiendo suministros, etc., debe ser más grande que el equivalente a la venta anual de vehículos nuevos. Pareciera, habría que analizarlo muy bien. Y como te digo, todavía no hemos afinado esas cifras, estamos trabajando en ello, pero podría ser una cifra muy similar si agregamos todo lo que es equipamiento para un taller, por ejemplo, ¿no? Eso es una gran inversión y es justamente lo que nosotros queremos promocionar a través de esta feria. Los automóviles hoy en día vienen con muchos componentes y la mayoría de ellos son muy técnicos. Claro, muy electrónica. Entonces, para eso se requiere equipamiento y instrumentos especiales. Si un taller no cuenta con esos equipos, poco probable que pueda ser una reparación adecuada a los vehículos. Entonces, lo que buscamos con esto es orientar más a los talleres y a los servicios, etc., de lo que es lo que está mandando hoy en día en el mercado, que es la oferta que existe ahí en el mercado, para que ellos puedan acceder a estos equipos, para que ellos lo puedan implementar en sus talleres y dar un servicio adecuado a sus clientes. Muchas personas que manejan un auto nuevo pueden pensar que el servicio lo deben de hacer de forma eterna con el concesionario de la marca. No sé si eso es un mito o es una verdad absoluta en términos de la calidad, porque yo veo que hay talleres alternativos que funcionan muy bien. Digamos, quizás no el primer año, no el segundo año, pero ya después del año número 6 o 7, esos talleres también conocen las marcas, digamos, marcas de primera categoría, y de pronto tienen la misma maquinaria. O sea, ¿hay una transparencia absoluta en ese servicio o me estoy equivocando? No, no es transparente. Evidentemente, los representantes de marca siempre optan por mantener cautivos a sus clientes, a quienes le venden los vehículos, pero en el día del mercado hay muchas alternativas que coger, digamos, ¿no? Si en caso uno no esté contento con los representantes o con los concesionarios, ¿con quién vienen trabajando? O con los precios de los concesionarios, ¿no? O con los precios también es un factor, ¿no? Evidentemente, o tienes que pensar que un representante de marca tiene una estructura que tiene que cubrir. Un taller de menor calidad, digamos, o de presencia, evidentemente no tiene esos costos, ¿no? Pero en cuanto a la calidad, podemos decir que en el mercado sí hay alternativas válidas. ¿Cuántos talleres hay en el mercado peruano? ¿Cuántos hay en el IMA? ¿Tenemos una idea? ¿Se ha censado esto? No, no lo tenemos censado. Nosotros lo estamos... Es un trabajo que también tenemos pendiente, ¿no? Porque los queremos incorporar de alguna u otra forma en la asociación. Estamos queriendo ampliar el número de asociados, digamos, y los que nos invitamos a que participen. Y con eso vamos a tener una mayor noción de quiénes son los protagonistas en este mundo automotor. Y ahora, no nos olvidemos que tenemos todo tipo de talleres, ¿no? Ah, no, sin duda. Pero estamos queriendo, pues, evidentemente, enfocarnos en toda la gama. En toda la gama, ¿no? Entonces, a la final queremos enfocarnos en aquellos que realmente, pues, estén en las condiciones de dar un servicio óptimo al cliente. Ahora, el reto ahí, quizá, Peter, es quién certifica eso, ¿no? O sea, quién decide este sí y este no, ¿no? En términos de incumplimiento, las condiciones, porque, claro, tú puedes generar una encuesta o de pronto un formulario y parecerías, digamos, como un jugador óptimo, pero no necesariamente en la cancha eres un jugador bueno, ¿no? Claro, no hay quien certifique eso, pero yo creo que el consumidor es el principal... El gran filtro. El gran filtro de, digamos, de qué talleres dan buenos servicios, quienes no, digamos, ¿no? Pero, bueno, también tenemos que ser realistas con la situación económica del país y hay quienes tienen la posibilidad de darle un buen servicio a su carro, quienes no. Ah, pero para efectos de integrar la asociación, me refiero, ¿no? Porque tienes, como tú dices, literalmente, desde la zanja, ¿no? Así es. La patita que está metida en la zanja, cambiando alguna pieza, hasta talleres, pues, muy bien logrados, muy formales, de hecho, y con todas las prestaciones y la calidad del servicio que se espera, ¿no? Cómo poner, digamos, el límite, es un reto de ustedes, como industria, ¿no? Para que al final la representatividad exista, pero que no sea, pues, una cosa en que todo el mundo entró y pierde, pierde, pues, este, prestancia, pierde relevancia, ¿no? La asociación como tal, digo, ¿no? Obviamente, ¿no? Aparte, la formalización de los talleres va a venir por sí solo. Como te mencioné, los vehículos son tan sofisticados que requieren que se formalice el servicio para poder reparar algún vehículo hoy en día. Cuéntame un poco sobre la feña. ¿Quién es el perfil ideal del participante? ¿Quién debe participar? ¿Cómo están? Aquí, todos aquellos que tengan algo que suceda en el sector automotor, me refiero a fabricantes, distribuidores, representantes de autopartes, ¿no? Que, como se llama, puedan mostrar a los visitantes la gama de productos que hoy en día se ofrecen en el mercado. Si yo tengo un limpiador de vidrios, por ejemplo, ¿entra? ¿Entra en la categoría o no? Yo creo que sea muy atractivo para visitantes ver un limpiador de vidrios, digamos, pero... No, me refiero a un, no sé, pues, a un solvente especial que puede ser, pues, usado en todos los compartimientos de... Para limpiar las lunas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la proveeduría? No, no queremos descartar a nadie, evidentemente, no vamos a ser tan selectivos, pero yo creo que sí la inversión que hay detrás de esto no es menor, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta, más o menos? Pues, no están de 9 metros cuadrados, está alrededor de 1.620 dólares, ¿no? Ya, ok. Entonces, es un valor, inclusive, muy por debajo de lo que hoy en día está en el mercado, porque esta feria, que es importante recalcarlo, no tiene fines de lucro alguno. Claro, es costear la asociación, hacer el esfuerzo para... Hacer el esfuerzo y... Claro, ¿cómo debe ser, no? ¿Cómo debe ser? Es un servicio adicional, como asociación, que debemos dar y brindar a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, eso ya, digamos, es una diferenciación por cualquier otra feria que se pueda dar en el mercado, ¿no? Entonces, lo queremos hacer bien y queremos mostrar una amplia gama de productos que sean de interés para visitar. Peter, déjame hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Tengo varias preguntas que hacerte. Volvemos, señores, tras la pausa con Peter y Hoffman. Gracias. Gracias.